Bueno, es una canción de Héctor Cabrena, el venezolano, aquel que le llamaban el magistrado, un poco exagerado, y se titula Ayúdame. Es una canción tristona, romántica, y bueno, es lo que hay. Y vamos con ella. Ayúdame, que estoy llorando, me llena de inmensa tristeza cuando estoy llorando. Ayúdame, que ya no aguanto. Podría luchar contra el mundo si confiaras en mí. Abrázame, que nadie nos mira. No tengas vergüenza ni miedo, que nadie vendrá. Y júrame, que nadie en el mundo, para que te olviden y que nos separe una eternidad. Abrázame, si yo no, no importa. Es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más. Abrázame, que nadie nos mira. Ayúdame, que estoy llorando. Me llena de inmensa tristeza cuando estoy llorando. Ayúdame, que ya no aguanto. Podría luchar contra el mundo si confiaras en mí. Abrázame, abrázame, que nadie nos mira. No tengas vergüenza ni miedo, que nadie vendrá. Y júrame, que nadie en el mundo, hará que te olviden y que nos separe una eternidad. Abrázame, abrázame, si yo no, no importa. Es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más. Es por la alegría de estar en tus brazos un minuto más.